con nosotros. Veamos una semblanza que hemos preparado de Lalo Izquierdo. La música afroperuana, como todas las expresiones culturales del pueblo, tiene esencias milenarias dignas del estudio de historiadores y antropólogos. En este caso, fueron los hermanos Nicomedes y Victoria Santa Cruz y el doctor José Durán Flores quienes iniciaron una investigación seria de sus orígenes y posterior desarrollo. Victoria, al fundar el conjunto Teatro y Danzas Negras del Perú, creó una escuela de la que salieron los más insignes representantes del arte negro, entre ellos el famoso bailarín y estudioso Lalo Izquierdo. Lalo nació en el RIMAC, específicamente en el tradicional barrio de Malambo, y desde muy niño corrió por sus venas la música negra. Cuando cumplió los 16 años, su hermana, considerada la primera percusionista mujer del Perú, Vicky Izquierdo, lo llevó donde Victoria Santa Cruz y allí empezó una fulgurante carrera artística. Siendo ya profesional del baile afroperuano, se unió a Ronaldo Campos, Víctor Padilla y Rodolfo Arteaga, hijo de la famosa Valentina, para fundar Perú Negro, una de las más trascendentes expresiones folclóricas de nuestro país. Perú Negro no sólo fue un conjunto de baile, sino que rodeó de intelectuales que investigaron y le dieron contenido a cada una de sus coreografías. Con Perú Negro, Lalo Izquierdo recorrió todo el mundo, a lo largo de nueve fructíferos años, al cabo de los cuales decidió instalarse en Venezuela para investigar la relación de la música negra peruana con la caribeña y centroamericana. Allí estuvo durante 15 años trabajando para el Consejo Nacional de Cultura de Venezuela y vinculándose estrechamente con verdaderos conocedores del folclor latinoamericano, entre ellos el músico, cantante y poeta Allí I, padre de los ahora famosos Servando y Florentino. En 1993, Lalo Izquierdo regresó al Perú con la idea de estar 15 días para desarrollar una investigación folclórica, pero fue convencido a quedarse definitivamente por Queta Rotalde, directora de la Escuela Nacional de Folclor. Entonces, Lalo se incorporó a la plana docente de ese centro de estudios superiores y con sus mejores alumnos formó el conjunto Mariangola, que es, en la actualidad, uno de los mejores en su género. De esos 15 años de investigación, regreso a Perú y me enrola la Escuela Nacional Superior de Folclor. Entonces, siempre alternando con Perú Negro, la Escuela Nacional Superior de Folclor, y estos alumnos que ven aquí, extraordinarios, a quien agradezco mucho porque en cada uno de ellos está un pedacito de arte negro y un pedazo de Perú, que es lo que nosotros queremos resaltar. Somos nacionales y, por favor, siempre estamos dispuestos a que nos den una manita. Muy agradecido a estos alumnos y gracias, gracias a las personas que hacen arte, a todos los grupos que hacen lanza o música negra, también que se preocupen para llevar un poquito más la documentación y enriquecer nuestra etnia. Muchas gracias.